Central de Noticias en calle Urdinarrein, casi su intersección con San Luis, el pleno microcentro de la ciudad de Concordia, está trabajando personal policial en este local comercial, una zapatería que funciona bajo el nombre de Fashion Shoes, que en la tarde de este día jueves, momentos aparentemente en el cual personal que trabaja en el lugar fue abrir justamente el comercio y al encender las luces, bueno, se habría producido una explosión producto de que una pequeña garrafa que seguramente utilizarían para calentar agua o para cualquier necesidad en este local comercial, habría quedado perdiendo gas y por lo tanto, bueno, esto hizo que cuando se encendieran las luces en las de la tarde cuando abrieron la puerta, se produjo una explosión que provocó, entre otras cosas, el estallido de uno de los vidrios de la vidriera, como si también, bueno, un pequeño principio de incendio que fue rápidamente sofocado, estuvo trabajando en el lugar, tenemos entendido personal de bomberos, de la policía departamental de Concordia, bomberos zapadores, como si también, bueno, vemos a un funcionario que todavía se encuentra dialogando con gente que tenemos entendido serían de aquí, de este comercio que, insistimos, en horas de la tarde de este jueves, fue víctima de esta explosión de una garrafa que habría quedado perdiendo gas durante la hora de la siesta y que cuando fueron a abrir el local comercial se activó esto y quedó esta explosión, entonces que afortunadamente no pasó a mayores teniendo en cuenta que es una zona que tiene muchos comercios y por la cual pasa mucha gente durante toda la tarde.